Hola, soy Lucía. Bienvenidos a un microortográfico. Te presento el diccionario conocido coloquialmente en Venezuela como el matagurro. Los hay de diferentes tipos. Los más utilizados son los bilingües y los de uso general. Para su manejo buscamos la palabra de acuerdo al índice alfabético y ortográfico. Por ejemplo, para buscar la palabra diccionario, llegamos a la letra D. Encontramos arriba, en la parte superior, la palabra que comienza igual, que tiene el mismo prefijo. Y encontramos la palabra que dice libro en el que se recogen, según un orden determinado, gramatical, alfabético, palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta, acompañadas de su definición o de su equivalencia. Hasta la próxima lección. Chao.